Música Bueno, yo comencé desde los cuatro años de fútbol Desde los cuatro años me formé en una escuela que se llamaba Liga del Sur En mi país, ahí en Ecuador De ahí fui a la Academia Alfaro Moreno Que es muy conocida De ahí fue y me mandó a Argentina, a Banfield Llegué a Banfield, llegué Tenía 12 años, donde llegué allá Estuve allá dos años Regresé a los 14 y me convocaron a la selección sub-15 Jugué el sudamericano sub-15 Y volví y fui al nacional, estaba al final de Chicho Benítez Llegué ahí en las inferiores De ahí pasé a Católica Llegué a su familia y a sus seres que... No, sí, digamos... Cuando yo estaba en primera, yo estaba en la inferior En la sub-17 de la selección Y bueno, no... No me tocó verlo mucho, pero lo poco que trataba de verlo Trataba de aprenderlo lo máximo que pudiera, ¿no? Y bueno, me llevo un buen recuerdo de él Por lo que trato de disimilar muchas cosas que él hizo Y bueno, poco a poco creo que... Cada día me voy superando y... Y me va saliendo el objetivo que quiero y a lo que quiero llegar, ¿no? Yo soy delantero o volante por fuera Y bueno... Como a todos, delantero y volante por fuera, ¿no? Mi mejor característica es la velocidad Y trato de aprovecharlo lo máximo Y bueno, me está funcionando por ahora Mi ídolo soy yo mismo, ¿no? Sí, soy yo mismo mi ídolo Pero bueno, no, sí he tenido ídolos Digamos, como... Drogba, y todo Que uno lo sigue mucho, ¿no? Que... Fútbol muy, muy, muy visto Y bueno... Como te digo, ¿no? De mi país es el Chucho Trato de hacer las cosas... Lo que él hizo, ¿no? Y bueno... Acoplarme a eso es muy difícil, pero nada imposible Mi primer reto es mejorar cada día Y bueno, y... Que salga... Hacer las cosas bien Para tener un futuro mejor en... En la... A diciembre, ¿no? Con nuevo, ¿no? Tratar de hacer las cosas de la mejor manera Para tener al equipo Donde se pueda tener O donde uno lo quiera tener Bueno, bueno, sí Una gran persona Todo el técnico, todo Gracias a Dios Me han tratado bien Y estoy muy agradecido por eso, ¿no? Y bueno... Por ese agradecimiento Lo que estoy haciendo, ¿no? Tratar de hacer las cosas de la mejor manera Para seguir con lo mismo No, sí, yo excelente Me costó los primeros... El primer mes me costó, ¿no? Un poquito Me costó, pero bueno Ya le estoy goyendo el bote ya Al clima y a todo Y bueno, no, ya poco a poco Ya me estoy acostumbrando Al clima y todo Y me siento perfectamente bien ¡Suscríbete al canal!